La madrugada de este sábado, las autoridades encargadas del control de la ley seca realizaron un operativo para vigilar que los lugares de diversión donde se expende licor permanezcan cerrados. Jorge Salazar acompañó a un grupo de agentes de la policía durante estos controles. A través de esta prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas, se busca que los ecuatorianos acudan a sufragar sin ningún contratiempo la mañana del domingo 2 de abril. Para garantizar el cumplimiento de la disposición, varios grupos de la Policía Nacional, acompañados por comisarios, patrullaron diferentes sectores de Guayaquil. Como ustedes se han fijado, hemos hecho el control, eso conjuntamente con la señora comisaria. Y en lo referente a los libadores en las esquinas. En la inmediata detención, en ese momento, se les detiene en cuanto estén ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Durante el operativo, los uniformados no encontraron novedad alguna. Al parecer, los propietarios de los establecimientos de diversión acataron la medida, que inició el mediodía del viernes 31 de marzo y finaliza a las 12 del día del lunes 3 de abril. Dando cumplimiento a la disposición del control de bebidas, de expendio de bebidas alcohólicas, ahora que ya estamos en el CEICA, a partir del mediodía. Quienes infringan esta norma serán sujetos a una multa equivalente al 50% de la remuneración básica unificada. La misma sanción aplica para quienes acudan a votar bajo los efectos del alcohol. Informó Jorge Salazar.